Música Empieza octubre y con él la peregrinación de los católicos guatemaltecos para venerar la imagen de la Virgen del Rosario que ocupa la parte central del altar mayor de la Basílica de Santo Domingo en la zona 1 de la capital. Este culto comenzó en 1529 en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, actual Antigua Guatemala y se fortaleció en la Nueva Guatemala de la Asunción con la apertura en 1808 del Templo Santo Domingo. La escultura de la Madre de Dios recibe la visita de miles de devotos que ante su altar elevan oraciones y piden o agradecen favores concedidos para después cumplir con la tradición de rezar el Santo Rosario, participar en la misa y comulgar. La sagrada imagen que fue tallada en madera y fundida en plata en 1580 brilla al centro de un retablo que se inauguró el 15 de mayo de 1960 para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de la Cofradía del Rosario refiere el arquitecto Mario Maldonado, gestor técnico del patronato del convento de Santo Domingo. El altar de 8 por 15 metros está construido de finas maderas traídas de Guinea Ecuatorial de África y tiene un revestimiento de hoja de oro de 18 quilates. Cada uno de las formas refleja detalles arquitectónicos propios del Templo Dominico. Está compuesto por tres zonas horizontales y tres ejes verticales. En el centro del primer cuerpo se ubica el sagrario que guarda la hostia consagrada y en los extremos dos puertas que se usaban para llegar al coro bajo del templo y que actualmente conectan con el graderío hacia el Camarín de la Virgen. En la segunda parte se ubica un baldaquino que resguarda la custodia de Santo Tomás de Aquino de 1.80 metros de altura, considerada una de las joyas de orfebrería guatemalteca más importante. En ella se expone todo este mes el Santísimo Sacramento. A los costados se ubica imágenes de Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, que en el 2016 cumplirá 800 años de fundación, y San Vicente Ferrer. En la parte central de la tercera zona del retablo se encuentra la hornacina que guarda la imagen de Nuestra Señora del Rosario, decorada en la orilla con rosas rojas. A los costados, los también santos dominicos Alberto Magno y Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia. En la parte superior se observa un medallón de la Santísima Trinidad con la cita en latín Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El remate de altar lo componen dos figuras de ángeles niños que sostienen un emblema que recuerda que la Basílica está dedicada a una advocación a la Virgen María. Este retablo no es el original del Templo Santo Domingo. El primer altar era una integración de elementos del arte colonial y neoclásico que tenía cristales para reflejar la luz de las velas, según documentos históricos. El segundo también se diseñó en estilo neoclásico, en madera. Y uno más, integró un baldaquino de mármol, del cual varias piezas están actualmente en el Santuario de Guadalupe, en la capital. El culto a la Virgen del Rosario se originó del contacto que tuvo Santo Domingo de Guzmán con los musulmanes en el sur de España, quienes habían adoptado de habitantes de la India un sistema de oración con cuentas que repetían de manera continua para favorecer la concentración. El religioso desarrolló esta idea hasta convertirla en el Rosario en la práctica católica, explica el doctor en Historia Aníbal Chajón. El Papa Pío V instituyó la celebración a la Virgen del Rosario el 7 de octubre de 1571, luego de la victoria de la Batalla de Lepanto, en la que una coalición cristiana del Reino de España, Estados Pontificios y otros países vencieron a los turcos otomanos. Esta victoria se atribuyó a que los soldados rezaron el Rosario antes del enfrentamiento bélico. La Virgen del Rosario ostenta los títulos de reina, madre y patrona de Guatemala desde 1934 y el título de alcaldesa perpetua de la capital desde 1992. Reportó para Prensa Libre Hoy, Edwin Castro. La Virgen del Rosario